estoy tejiendo una bufanda hecha con lana de alpaca realmente es muy bonita así que no necesita hacerse mucha puntada o una puntada muy complicada entonces solamente estoy haciendo alternando derechos y reveses en este caso voy a hacer siempre cuatro derechos y cuatro reveses empiezo con cuatro derechos y sigo con cuatro revés los derechos se toman por delante y los reveses se toman desde atrás y así en toda la fila cuatro derechos y cuatro reveses no tengo como se diferencian los derechos de los reveses los derechos van a quedar siempre en relieve y los reveses van a quedar hacia atrás esta es una bufanda que tiene 80 puntos tiene que ser múltiplo de cuatro para poder hacer esta puntada hasta el final alternamos cuatro derechos y cuatro reveses tenemos que concluir con reveses para que al dar la vuelta se conviertan en derechos y así volvemos a comenzar con cuatro derechos y cuatro reveses a lo largo de toda la bufanda este trabajo es un cuello así que tiene que tener el largo suficiente como para que pueda pasar por la cabeza así que no es necesario que sea tan largo como una bufanda para cerrar los 80 puntos necesito de cuatro a cinco medidas de largo de la agujeta para aparentar una unión invisible entre ambos extremos del cuello lo que vamos a hacer es simular los puntos derechos y reveses conforme se van presentando empezamos por la parte de atrás del primer derecho luego en el otro extremo tomamos por detrás del punto derecho y regresamos por la parte de adelante del punto tenemos el primer punto repetimos ingresamos por la parte de atrás tomamos el siguiente punto y regresamos por la parte de adelante del punto que está sobre la aguja y sacamos de la aguja no hay que ajustar mucho de la misma manera vamos a repetir con todos los puntos que van al derecho ingresamos por atrás tomamos el punto del otro extremo por detrás y salimos por delante del punto que está sobre la aguja en el otro extremo tomamos el punto derecho por detrás y regresamos por delante sacamos el punto que está sobre la aguja hacemos un pequeño ajuste entonces nos va a quedar así no se nota ahora vamos a unir los reveses ingresamos por delante en la otra fila también hacemos que la hebra quede por delante del punto y volvemos por detrás del punto que está sobre la aguja y sacamos el punto ingresamos por delante pasamos por delante del siguiente punto y regresamos por detrás del punto que está sobre la aguja y sacamos y por detrás y sacamos el último revés por delante y por detrás del último punto y por detrás y por detrás y sacamos el último revés por delante Entonces, así tenemos los derechos y los reveses. Vamos cerrando la fila con la unión invisible, por detrás para los derechos, igual tomamos por detrás el punto y regresa por delante. Por detrás, por detrás y por delante. Nos quedan cuatro reveses. Esto es a la inversa. Por delante. Aquí también pueden ver en la parte de atrás. Pueden tomar así y regresa por detrás. Sacamos el punto. Otra vez. Para los reveses. Entra por delante. Si ven, hay una, dos, tres filitas. Vamos al tercero. Y por detrás. Por delante. Aquí es lo mismo. Y por detrás. Por delante. Cuando digo delante, me refiero a la punta de la agujeta. Nuevamente. El último punto. Y por detrás. Con eso concluimos. Bien. Vamos a cerrar con un nudito. Con eso tenemos nuestro cuello. En lana de alpaca. En lana de alpaca. En lana de alpaca. Gracias por ver el video.